Sim de Robles Gente, eso quiero aclararlo Van a estar llegando preguntas incómodas Cosas incómodas Y el bot va a leer unas cosas Que a mi me van a poner en situaciones Muy comprometidas Me van a llegar cosas raras Eso ya lo tengo asumidísimo Literalmente Ay, no puedo reproducirlo Hola Rob, si me hicieras El favor de reaccionar a un vídeo De mi sobrino El canal se llama Pikachu el Crack Master Gracias Un saludo desde México Me llamo Derek Esto es lo que yo dije Que algunas alertas Iban a ser muy comprometidas Muy comprometidoras Literal Gracias Desconocido Por los 400 bits Desconocido Full desconocido La verdad es que sería un poco Crazy en un directo Con tanta gente Reaccionar al vídeo De Sorino Pero lo agradezco Una locura Y nada Es algo Es algo complicado Es algo complicado Que me compromete mucho Amigo Me siento raro Te juro que me siento raro Rob te dono todo Con tal de que reacciones A el canal De mi sobrino Pikachu El Crack Master Amigo No No quiero reaccionar Pero no porque sea un sorete Sino porque después Me llegan 8000 donaciones Iguales de que reaccione A un canal ¿Entendés? Por eso no puedo hacerlo Por eso no puedo hacerlo Me compromete Amigo No Me compromete Lo que pasa es que es el tío ¿Entendés? Entonces ¿Cómo se lo explicas? Es complicado man Es que el nombre del canal es Pikachu El Crack Master Bueno le pego una ojeada Solamente una ojeada Ni siquiera voy a encontrar el canal Voy a poner Pikachu El Crack Master Y no me va a salir su canal Uy Si que sale Es verdad A ver A mi no me gusta tampoco Reaccionar a cosas Porque también Hace que caiga gente del chat Que a lo mejor No está en su mejor momento Y por ahí le cae toxicidad O algo A la persona Que también puedo llegar a reaccionar Entonces Primero que no lo voy a hacer Por los bits que sean No voy a reaccionar a cosas Personales O cosas de alguien que manda Como por ejemplo de Te dono 30 mil millones de bits Y jugas conmigo Tipo es como No porque estamos haciendo directo Para hacer cositas Y todo eso Y como que No está en los planes eso ¿Entendés? Y por No quiero dar esa impresión de Si me donan hago tal cosa ¿Entendés? Si no si quiero chilear Todo eso Y como que Leer mensajitos y todo Pero no que me comprometan A hacer algo ¿Entendés? Pikachu El Crack Master Gran canal ¿Eh? Un gran canal Los juguetes Brawl Stars Free Fire Geometry Dash Amigo me tengo que pasar El Geometry Dash Me tengo que pasar El clapstep Así que ahora que estamos En la nueva etapa Por fin Vamos a hacer eso amigo Será un fantasma O tan solo Naruto Jugando con una botella Tú decides Nada eso No puedo No puedo reaccionar En directo A estas cosas Pero lo agradezco Una banda Por lo que ya te digo Que no hace falta Que siga esperando Es algo que me compromete Y no quiero hacerlo Me incomoda eso Y más en directo Y todo Tú decides No es No es No necesitas Ahora